Fantasía, donde los héroes luchan por la gloria y la valía Un mundo TNT masivo de su esencia Sniper Wolf nos guía con su estrendida presencia Así que sintoniza su canal en Twitch Únete a la aventura, no te quedes atrás ni un poquito Sniper Wolf y su comunidad Cumplidos en esta visea, entronan libertad En las profundidades del reino virtual Sniper Wolf se alza, valiente y real Con su espada en mano y su armadura brillante Explora los misterios de un mundo fascinante Rune en Liberty, tierra de fantasía Donde los héroes luchan por la gloria y la valía Un mundo TNT masivo de su esencia Sniper Wolf nos guía con su estrendida presencia En los bosques oscuros y las montañas altas Sniper Wolf enfrenta dragones y bestias malvadas Su comunidad los sigue fieles y apasionados Juntos exploran secretos en los rincones olvidados Rune en Liberty, tierra de fantasía Donde los héroes luchan por la gloria ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y no continuamos que nos cobran derechos Ya sabéis como va esto ¿Qué tal gentuza? He intentado entrar a las 6 y media Pero el juego no me dejaba entrar Y llevaba un buen rato pegándome con la gente Para poder entrar ¿Vale? No, con la gente me refiero al tema de... Del servidor, no sé que coño le pasaba Así que... A ver qué tal, a ver qué tal hoy Probablemente la gente ya está yendo al boss, el clan Así que vamos a intentar acelerar un poco El proceso de inicio y de apertura Porque tenemos que empezar ya Ya de ya Porque estará la gente del clan esperando Para poder empezar a darle duro Así que voy a ver qué tenemos por ahí Qué se cuece A ver, un segundo Hola, qué tal gente, cómo estamos Sí, tío, intenta entrar hace 20 minutos y no me dejaba Vale, ahora me dais party, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? GFAB, ¿qué tal todo? ¿Bien o qué? Estamos intentando ir al boss de mundo A ver si podemos llegar Vamos al Teben Vamos al Teben Voy rápido, eh, chavales Os leo ahora mismito, ¿eh? La cual, a F Es al Teben 1 Canal 1, sí Vale, vamos para allá Vamos a hacer Teben hoy Este es Teben PVE Entonces, bueno, es un poco para que la gente vea Este es un boss de mundo Mirad ahora, chavales, todos los que estáis en el directito Este es Teben, ¿vale? Es el boss de mundo, el más espectacular que hay En todo Zornal Liberty, ¿vale? Lo vais a ver aparecer ahora por detrás de esa reja Así que, atentos a lo que vais a ver ahora Que es una verdadera pasada Y os pongo Os pongo sonido ahora, ¿vale? Vale, ya estoy por aquí, chicos Nada, estar atentos aquí la reja esta Por si queréis verlo, ¿vale? Teben aparece por aquí, por detrás de esta reja gigante Vais a ver ahora el boss Ah, bueno, no Pues mira, se ha teletransportado No ha dicho nada Mecánica es fácil Simplemente pegarle Y cuando empiece a hacer la habilidad tocha Que os lanza para el aire Tiraros el pájaro para no morir Y ya está Tirarlos, curarlos, healer Todo lo que podáis al centro, ¿vale? Lanzar curas El healer de mi parte y Carlos Lanzar curitas ahí al centro cuando puedas, ¿vale? En los pozos Sí, no os rayéis con las mecánicas Porque este en PvE Es prácticamente imposible ver las mecánicas Ya no las aprenderemos para PvP Claro, no te enteras bien Lo bueno es que va bastante bien de lag, ¿eh? No tiene penas lag Está de puta madre Sí, cuando ha aparecido, ¿no? El problema es que Los parries Hacerlos bien, ¿vale? El problema es que no sé Quién es el Quién es el pozo de mi De mi party El pozo de cura Veo tantos pozos en el suelo Buen día, Rodasti, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Triste que casi ni pude jugar a la beta, pero bueno, ya he recuperado Bueno, genial Por lo menos, tío, estás recuperado, que es lo más importante Sí, lo que hay que configurar es el astral vision Que eso ya os enseñaré a hacerlo Con el astral también te configuras todas estas mierdas De esquillos y demás Sí, 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 con el astral puedes quitarte también Le das simplemente un radar y ya ves todo lo que Lo que es enemigo y lo que no Te sale como en rojo y como en azul Bueno, enemigo Enemigo hablo de gente que no es tu parte Sí, sí, aparecen como en rojito O sea, las skills que no son las tuyas aparecen como en rojo Entonces puedes ver realmente qué pozo es Es que yo no me quiero quitar las skills Porque quitarme las skills es no saber que me están tirando ¿Sabes? Sí Claro Uh, yo estoy fuera Yo aquí no le puedo dar ni una hostia al bicho este Yo equipado para este no O sea Me viola el puto Tevento Qué guapo está este boss, tío, es una locura Cuando puedas, Wall, si puedes explicar lo que te dije en Discord Sí, sí, darme un segundo Acabo con el Teven Y nos ponemos a dar explicaciones En Mikui, ¿vale? ¿Qué tal, Solén? ¿Cómo estamos? Oye, de tanque varita estaría curioso, ¿no? Jugar de tanque y healer Sí, sería el paladín, Kraken El problema de esa clase es que no eres ni muy buen tanque ni muy buen healer Pero eres, o sea, es un personaje bueno para ambos Está muy bien Está bien pensado Voy a ser tanque como tú Mi equipo lo necesita ¿Qué tal, Solén? ¿Qué tal, Solén? Un híbrido, sí El palaca cracker está muy bien Pero es lo que digo, es un poco como Una mezcla entre los dos, entonces al final Para mí no termina de ser muy buen healer Porque no cura tanto como un healer Ni mucho menos, y no termina de ser Muy buen tanque porque no tienes tantas resistencias Porque tienes que destinar Tienes que destinar mucha Mucha armadura a la defensa ¿Vale? No os he puesto sonido porque Porque está el discord y no quiero Tampoco que tengáis 500 voces aquí, ¿vale? Porque estoy con ellos al discord Y este, como os digo, es Teben Este es uno de los voces más importantes del juego ¿Vale? El que tira de las mejores Armas, de los mejores objetos Para craftear o las mejores armas Al igual que Queen, que es el gusano gigante ¿Vale? Son los dos voces de mundo Que hay a día de hoy importantes Teben es importante que siempre que aparezca Sea en PvE o PvP, si es PvP Mejor porque os quedáis el loot Si ganáis el PvP Y si no en PvE, que es más a repartir Pero bueno, al final puede caeros también Pero muy importante este boss Porque da de los mejores objetos ¿Sabes? O quines también? ¿Sabes? O quines también es muy importante que se ponen el corte in ¿Tú? O quines también es un extraño O quines también es muy importante que se ponen el corte in ¿Y si es de un corte in Vale, las mecánicas son sencillas Tenéis por un lado el salto, ¿vale? Que es cuando pega un brinco y hay que saltar Si no saltáis, os lanza para el aire ¿Vale? Y tenéis que hacer el pájaro Lo que pasa es que os quita bastante vida Ese es el salto, ¿veis? Hay que saltar siempre que hace eso Y con eso lo esquiváis Por otro lado, tenéis la mecánica de los golpes básicos Que son normalmente los tanques, lo tanquearían, ¿vale? Pero por si acaso, siempre que os salga el parry Hacerlo y ya está, ¿vale? Y por otro lado, la cruz de veneno Que es ese suelo que marca como una cruz Que si os caza, ¿vale? Os envenena y es un veneno muy hardcore que mete, ¿vale? Este cruz, tenéis que intentar que no os cace Si os caza, estáis fuera normalmente, ¿vale? Entonces son las tres mecánicas Y luego, por último, la carrera La carrera, lo único que hay que hacer, evidentemente Es intentar quitarse del medio, ¿ves? Ahí yo me he comido el veneno Y fijaros cómo me va a empezar a bajar la vida ahora Saltamos Lo esquivamos Y facilito Ahí está, me voy fuera por el veneno, ¿vale? Entonces tenéis que estar súper atentos a esas tres mecánicas ¿Vale? La cruz de veneno El golpe en el suelo, ¿vale? Y la carrera Hombre, Sar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Tengo un poco el sonido quitado por el tema del Discord Pero bueno, no os preocupéis Tampoco hay mucho que escuchar aquí ¿Qué tal todo, Sar? ¿Cómo vamos, tío? Muy buenas, Kio Que no te saluda a ti tampoco Muy buenas tardes, brother Importante, como os digo, siempre, siempre, siempre Que salga voz del mundo Hacerlo, ¿vale? Porque si hay suerte y os cae el objeto Con el que craftearos el equipo De puta madre Porque ya tenéis las mejores armas del juego a día de hoy, ¿vale? Veis, ahora está haciendo la carga La carga, evidentemente, es quitarse en el medio Y ahora va a hacer el salto Pega un salto, va al centro Y ahí saltamos y lo esquivamos, ¿vale? Es muy fácil la mecánica, ¿eh? Del salto Al principio la fallaréis Porque os tenéis que hacer un poquito al juego Pero luego es muy fácil la mecánica Parry Parry Eso es, yo me he comido los dos Porque soy así de bueno, ¿vale? Vale La cruz Muy importante esquivarla, ¿vale? Parry Está el tanque ahí tanqueando delante mía Parry Vale Este me ha abarrido Ya no tenía más parrys que hacer Y ahora va a pegar el salto Todos saltan y esquivan, ¿vale? Vale Así que como os digo Y ahora os explico lo que me comentaba Mikui Que me quería preguntar Que me lo había preguntado por privado Y ahora os cuento Ya le queda poquito En nada lo hacemos A ver si suerte y no es que haya algún objetito Nos hemos metido en PvE Por no complicarnos la vida Porque el otro día visteis la Queen en PvP Y la estuvimos viendo y analizando, ¿vale? Entonces ahora hemos entrado al Teben en PvE Que es el que había Carrera Ahora viene para acá Y ahora pega un salto Y listo, ¿vale? Bastante fácil Ya os digo que es muy fácil Fallar la mecánica del salto Realmente es difícil que se falle Si le pilláis bien el hilo, claro Porque al principio es lógico Vale, aquí que no nos cace el veneno Perfecto Parry Uf, no me he comido Parry Perfecto Muy importante el parry Ahora el salto ¿Vale? ¿Veis? Es bastante fácil Vale, ahora hay que tener cuidado Que se vienen las carreritas, ¿vale? Me he metido en medio Donde no debía Voy para el pozo Aquí no hay mucho tanque de verdad O sea, me refiero ahí Está pegando a todos Y se está encarando con todos Porque probablemente no haya apenas tanques En el grupo ¿Vale? Como podéis ver en el grupo que hay Ahora lo vais a ver Nos vamos a fijar Vais a daros cuenta Como no hay casi tanques Y por eso el boss se está volviendo loco Está pegando a muchos lados y tal Si realmente hubiera tanques de verdad En el grupo no tendría ese problema ¿Vale? Al ser PvE no te complicas Porque todo el mundo pega a lo loco Pero cuando sea PvP La estrategia es ponerse todos los tanques Agrupados en un sitio Para que el focus del agro Siempre esté en un lado Y todos los demás DPS detrás ¿Vale? Áreas y eso lejos Los áreas simplemente tienen que esquivar La cruz, la carrera y el salto Y ya está O sea, los áreas lo tienen fácil Los rangos Perdona No encuentro este evento Teben en el mapa Es que ya ha empezado Solen Una vez ya ha empezado Ya no puedes ir Aquí está el veneno Perfecto Vamos a darle por aquí Por atrás Como a mí me gusta Darle por detrás Vale Hay que tener cuidado ¿Veis que dan vueltas? Lo que veis ahí dentro Hay muy poco tanque Aunque parezca que hay muchos tanques No hay apenas tanques Y ese es el problema Que estamos teniendo ¿Vale? La gente en la Open Beta Se ha hecho más DPS Que otra cosa Vamos a esperar un poquito Nada, está guapísimo Lo único que es eso Si sobre todo es Ahí va el veneno Es aprenderse bien Toda la mecánica Así es sencillito Lo único que es lo que os digo Estratégicamente En PvE Es prácticamente imposible Hacer nada Porque en PvE La gente no se organiza Va en plan a lo loco ¿Sabes? El arco al final Si me gustó Pero no pude probar otras Qué pena Claro, sí Bueno, por el tema Es que es verdad Que la Beta Como no ha funcionado bien Ha habido muchas caídas Ha habido mucha mierda Realmente No ha habido mucho tiempo Para probar en general Varias clases Yo pensaba Que iba a funcionar Todo muy fluido Y iba a ir bien Pero al final no Y luego otra de las cosas Que no están pasando aquí En la Open Que pasará en la serie de juego Es que cuando morís Salís con mitad de vida En la release Vais a salir con full life Así que no os preocupéis Por eso también Porque es un fallo Bueno, un fallo Es lo que pasaba antes Luego lo cambiaron Entonces eso lo agregarán Olipeste ¿Qué tal? Pues el arco Ya te digo que A mí me parece una clase Espectacular Y arco báculo Por ejemplo Me gusta mucho El arco dagas Un pro player total Lo que pasa es que Hay que saber manejarlo Pero fijaros Que es que no hay casi tanques En el grupo ¿Sabes? Porque la gente Ha ido mucho a DPS Me ha dejado frito Y luego los pozos De los healers Aquí también Lo estamos tirando mal Porque si os fijáis Están repartidos Por todos lados Los pozos de healer Tienen que ir todos Al centro Por cojones O sea No puede haber pozos No puede haber pozos Como veis ahí atrás Toda esta fila de pozos Eso no tiene ningún sentido Tiene que haber pozos Tiene que haber pozos Al centro Todos los pozos Tienen que estar Pegados al boss ¿Sabes? Porque si no Estás eliminando A todos los DPS De melee Y te estás centrando En los de área Los de área En principio Si lo hicieran bien No se comerían Absolutamente ningún daño ¿Sabes? O sea Si los de área Lo hicieran bien No tendrían por qué Comerse absolutamente Ningún daño Porque tú al final Con esquivar O sea Con saltar Esquivar el veneno Y tal Ya lo tienes O sea No tienes por qué Sufrir daño Con lo cual No deberían de necesitar Pozos Evidentemente Una cura momentánea En un momento dado Sí Pero pozos No deberían de necesitar Entonces Por eso os digo Que los pozos Todos los healers Los están tirando muy mal Porque tirarlos Separados del boss No tiene sentido O sea Todos los pozos Los tienes que tener En el centro Porque todos los tanques Te están tanqueando El bicho Las hostias que mete Entonces esas hostias Las tienes que curar Por cojones A los tanques ¿Sabes? Pero bueno Es normal O sea Porque están Aquí la gente Está jugando Un poquito random Y tal Es normal Pero para que Para explicaros Un poquito El tema de la mecánica ¿Vale? Varita arco Lo he probado Y tengo sentimientos Encontrados Ya que no veo Que cure tanto Como imagine Y no sé Si es que En este juego Las clases healer Parece que casi no curen No Casi no curan Hasta que no las le veas Al caer En nivel 50 Con las skills full épicas Curas un montón Y luego evidentemente Te tienes que subir mucho El daño Porque contra más daño Y más crítico Más curas No Voy a venir por aquí Mierda Y ahora va el salto Hay que tener cuidado No morir Perfecto A ver si suerte Y nos cae algo Yo creo que no Nada No veo nada Tengo más ganas Que de jugar a beta Yo también Yo también tengo muchas ganas De que llegue el 24 Peste Hay un NPC En el primer pueblo Que toda la experiencia Que perdéis Se puede recuperar Si Eso está en todos los pueblos Kraken Es el priest El sacerdote Los sacerdotes De cada pueblo Os curan toda la experiencia ¿Vale? ¿Qué tal el skater? Ha ido bien Ha ido bien A ver Lo único es eso Que los healers Pues eso Tenéis que tirar O sea en general Todos los healers Tienen que tirar las curas Al centro No afuera Si las tiras afuera Es que los rancos Lo están haciendo mal ¿Sabes? Pero bueno Este boss es que es complicado No, no O sea No, o sea Todas las curas Todos los pozos Hablo de pozos No las curas Los pozos Todos, todos, todos Tienen que ir al centro Todos Pegados al boss Todos No puede haber ninguno fuera Los pozos fuera Son porque Los rangos Que solo tienen que esquivar El veneno El salto Y la carrera Están comiendo daño Que no pasa nada Pero ahí en ese momento Hay que intentar Hay que intentar curar Siempre a los tanques Ten en cuenta que los tanques Te están tanqueando Las hostias del boss Y los melees Que son unas hostias Que quitan tres cuartos de vida Entonces Si no le echan los pozos A los tanques Pues claro Mueren constantemente Y al final El boss se vuelve loco Y no lo se puede tanquear Pero bueno Claro Pero bueno Eso ya se verá Si eso es cuestión de práctica Y no lo se puede tanquear No lo se puede tanquear No lo se puede tanquear No lo se puede tanquear